Unos los maltratan, otros los descartan, pero hay quienes con todo amor tratan de recuperarlos y rehabilitarlos. Y buscan ahora un refugio, un lugar, un predio que sea más definitivo, Paula. Por suerte existe ACMA, que es la Asociación contra el Maltrato Animal, que se ocupa de esto, de rescatar caballos que en su gran mayoría son que han trabajado con el carro, pero también están quienes los usan para el polo o para las carreras y claro, cuando ya no sirve, los dejan tirados. Buscan un espacio, como ellos dicen, para darles dignidad, dignidad que no han tenido en su vida, realmente llegan en un estado terrible, ellos se ocupan de recuperarlos, tienen en Alejandro Korn la parte veterinaria en un campo que alquilan y cuando ya están en condiciones, los derivan a un campo para que estén libres. Entonces, hasta hoy ese campo estaba en varadero, lo alquilaban, pero se vendió. Consiguieron otro, pero que también está a la venta. Lo que la gente de ACMA desea y sueña es poder tener un terreno propio donde estos animales que tanto han dado puedan vivir con dignidad y en libertad. ¿Quieren conocerlos? Dale. Dale. ¿Qué es ACMA? ACMA es Asociación Contra Maltrato Animal, una ONG que nació allá por el año 2010, donde la idea fue visibilizar el maltrato que sufrían los caballos, que hasta ese entonces uno estaba acostumbrado a verlos como parte del escenario de las calles y nadie tomaba nota de eso. La institución tiene 220 caballos en total distribuidos en dos predios en el que estamos actualmente. Hay 80 y en un predio que nosotros considerábamos refugio, que era el predio de Varadero, y que queremos convertirlo en santuario, donde ya se alojan 132 caballos, que bueno, lamentablemente se ha vendido el campo, no renuevan contrato porque tiene otra finalidad, y esos caballos han quedado sin hogar al día de la fecha. Los animales que llegan acá son, bueno vos decías por denuncias que llegan, pero básicamente que son de carros, de carrera. Y el 90% son caballos de carro, y el 10% restante son caballos deportivos, de carrera, de polo, tenemos también, inclusive caballos tradicionalistas y de jineteadas. O sea, como verás, alberga el maltrato a todas las actividades con los caballos, de eso siempre hay gente mala ahí en todos lados, la realidad es esa. Pero el grueso, porque nuestros inicios fueron eso en el conurbano, son caballos de carro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de maltrato animal? Mirá, lamentablemente me ha tocado ver aberraciones desde prender fuego a un caballo, por el solo hecho de divertirse, de golpearlo, hasta más no poder aquel animal que tracciona de un carro y ya por debilidad o por edad, por ser un animal viejo que no está preparado para eso, no tiene cómo hacerlo, desde golpearlo o pincharlos con un cuchillo desde atrás, hasta de un golpe en la cabeza sacarle un ojo a un caballo. También es válido decirlo, en otros ambientes que uno cree que no hay maltrato, el abandono de esos animales, no darle la comida suficiente, no prestarle la atención veterinaria adecuada cuando tienen un problema de salud, eso también es maltrato. Hola, mamá, hola, mamá. ¿Quién es ella? Ella es Lala. Lala es una yegua que la tenía una mujer que la había rescatado del carro, que tenía perros rescatados inclusive, una proteccionista, que desgraciadamente sufrió un accidente en su lugar, en la vivienda, y se incendió toda la casa, los galpones. Ella sufrió quemaduras en el 90% del cuerpo, quemaduras de cuarto grado, y huesos expuestos y huesos que se necrosaron y se le cayeron directamente. La verdad que es un caso atípico, es imposible que hoy esté con vida, dicho por un montón de colegas, tanto nacionales como internacionales, de hecho se había armado un gran debate, yo te contaba que había que dormirla, que no sé por qué la dejaban vivir. Bueno, cuatro años después todavía está con nosotros, con todos los cuidados del mundo, sabés que ella en sus heridas tiene protector solar factor 50 para poder salir, sobre todo en esta época del año, va a lugares con sombra, tiene solamente el 30% de la visión de un solo ojo, el otro no lo tenía, pero bueno, tiene una vida normal, por así decirlo, con los cuidados que requiere de por vida. ¿Y Max, cuál es la historia? Bueno, Max es un caballito muy viejo, él tiene casi unos 35 años, él perdió la vista ya hace desde que entró acá, duerme mucho más que el resto, como toda persona a esta edad, ¿no? Traspolado a un ser humano es un animal de unos 94 años, ponele, un ser humano de unos 94 años. Y doy la patita o la cadera, ¿eso qué indica? Bueno, parte es la vejez, la atrofia y la artrosis generalizada, pero todo esto que vos ves en las manos, esta deformación, esta, esto de acá, esas son todas secuelas de haber transitado en el asfalto traccionando un carro en malas condiciones, mal errado, haciendo esfuerzos que no debía, que hoy son secuelas de su vida en la época que estaba debajo de un carro, ¿no? Que ya a esta altura se complican también con la edad. ¿Vamos a conocer a aquel? Sí, vamos. Rubio es un caballo que a los cuatro años estaba en un carro aparentemente, metió la pata en una boca de tormenta, tuvo una fractura de múltiples fragmentos de lo que es el metatarso del caballo, de difícil resolución, se intentó hacer una resolución quirúrgica con clavos y placas, que no funcionó, y al rechazarlos y al infectarse no quedó otra opción que era o dormirlo o intentar la amputación. Al amputarlo lo que sobrevino después inmediatamente fue construir una prótesis, porque no hay prótesis a medida, son a medida primero, pero además de caballo no hay, así como para ir a comprar una ortopedia. Obviamente son carísimas. Se la terminamos confeccionando nosotros con un caño de gas, parte de una rótula de un auto, o sea acá nos buscamos el ingenio, si vos te fijás el estado que tiene, lo cual marca que se ha adaptado a su prótesis porque no tiene atrofias musculares, no está flaco, no tiene padecimiento, la expresión de la cara, fíjate las orejas, relajada, es re juguetón. Vos la rascás bien acá, ¿sí? Le encanta, mirá los gestos que empieza a hacer. ¡Qué hermoso! Le encanta. ¡Ay mi amor, me muero! ¡Ja, ja, ja, ja! Nuestro objetivo final es poder construir un santuario verdadero que implicaría que un lugar sea de los caballos que nadie más los pueda tocar, esté o no esté yo, o quien le toque estar en la ONG. ¿Y qué características tendría que tener ese predio? Nosotros estamos tratando de buscar un predio de entre 100 y 150 hectáreas en principio, que tengan buenos alambrados, que tengan bebidas, molinos, porque es fundamental el agua, que estén en zonas, dentro de todo, que no sean zonas de ecuatralismo. Provincia de Buenos Aires... Difícil. Terrible. Hoy el robo de caballo termina en la faena clandestina y en la venta en los barrios. Ya no los encontrás más porque en menos de seis horas no existe más ese caballo. O sea, ¿roban el caballo para fainarlo y venderlo como comida? Exactamente. A nivel regional, sobre todo en la zona del conurbano y si te alejas un poquito también, te recuerdo que la faena de quinos está prohibida. No la faena, sino la venta en carnicerías. Está prohibido el consumo de carne quina en nuestro país. Un poco estamos trabajando y queremos lanzar quizás una campaña con la posibilidad de obtener un predio propio. Que estos caballos no sufran nunca más. No queremos que nadie más los toque. Queremos quedarnos tranquilos que van a morir en paz en un hábitat natural que es de donde nunca debieron salir. Hay que hacerles un monumento por el amor y la cantidad de recursos, no solo temporales, sino materiales que destinan a esto. No, mantener esto, imagínense el alquiler de dos campos, más la comida, más todo lo que necesitan estos animales. El traslado de hoy. Es realmente... Hoy los trasladaron a Castelli, al campo nuevo, pero que también es un campo que está en venta. Transladar a 120 caballos, que son los que estaban en varadero, además del costo económico, el estrés que significa para esos animales es enorme. Así que, bueno, ahí está. Le hemos tirado ahí al universo a ver si es posible. Se requiere una solución. Hasta ahora los privados dan la solución, pero hay terrenos fiscales. Acá cerquita, cerquita del canal, hay 574 hectáreas que pertenecen a Avellaneda y a Lanús, que es una reserva. Mirá, bueno. Y ahí, 100 hectáreas, 150, está cerca del agua, del río. No parece tanto. Es importante que tengan agua cerca y que esté lejos de la ruta, por esto que decía el cuatrerismo. Es terrible lo que está pasando con el robo de caballos. Realmente, los datos que me daba y lo que me contaba, se roban los caballos para faenarlos y venderlos en las carnicerías, cosa que está prohibida. Por supuesto que la gente no sabe que está consumiendo carne de caballo. Esto sobre todo se da en el tercer cordón del Corno Urbano. Bueno, hay mucho robo de caballos, ustedes lo saben, pero claro, como sucede en el campo y nadie se ocupa. Pero bueno, ahí está ACMA-Caballos. Quienes quieran ahí acompañar, están invitados. Gran historia, Paulita. Gracias. Bueno, y atención porque estamos a minutos del comienzo de un nuevo show de La Renga y hubo seis incidentes en el primer show. Recuerden ustedes, aquel fan golpeado, una fan apuñalada en medio de un pobo. La pre...